Arranca las competidoras de la séptima competencia ante penúltima de la tarde, viene rápidamente por la parte de central de la cancha, la lleva Positive Danger a tomar la punta, ataca por el centro Dixie Cannon, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse State Crown, luego por la baranda lo viene haciendo Pal Raider, en el quinto está la número 7, la lleva Keith Deguer, luego trata de movilizarse la número 1 por dentro, la lleva The Seed and Bow, junto a ella aparece en el 10, la lleva Maya Election junto a Don Blaze Judy, en el penúltimo se viene quedando la tordilla número 3, Fion Bar, mientras que la número 9, Bramble Bay, está en la última colocación, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, Positive Danger está adelante, trae ventaja de cuerpo y tres cuartos, sobre la lleva Dixie Cannon que está en el segundo, en el tercero State Crown, en el cuarto Pal Raider, en el quinto por la parte estena pasando al cuarto Maya Election, luego trata de movilizarse Keith Deguer, más atrás aparece por la baranda de Seed and Bow, en el antepenúltimo el 11, Don Blaze Judy, penúltima para la tordilla Fion Bar, mientras que la número 9, Bramble Bay, está en la última colocación, 48-12, el parcial para la media milla, Positive Danger está en punta, Dixie Cannon sigue persiguiendo por el centro, en el tercero mejor State Crown, en el cuarto por Fion Bar, en el quinto se viene quedando Pal Raider, luego trata de acercarse por la baranda de Seed and Bow, junto a ella viene apareciendo la número 11, la lleva Don Blaze Judy, que mejora bastante por la parte externa, penúltima para Bramble Bay, y ahora se queda Fion Bar en la última colocación, va a ingresar ya a la recta final del Oral Park, por la parte interna, el 4, Positive Danger, por el centro Dixie Cannon, pelean la punta, ataca State Crown, y desde el fondo mejora el 11, Don Blaze Judy, también la número 7, la lleva Keith Deguer, que trata de buscar un pase, domina el 4, Positive Danger, mejora el 7, Keith Deguer, de la quinta colocación, y el 1 de Seed and Bow, de Seed and Bow, por segunda línea inmensa, pasando a liquidar, ganó el 1 de Seed and Bow, segundo de State Crown, tercero para Bramble Bay, apareado allí con la lleva Keith Deguer.